Hola que tal amigos de nuevo aquí con el juego World to the West y vamos a continuar y la habíamos dejado con la joven Lumina la niña esta que es el único personaje seleccionable que tenemos en este momento y nos tenemos que encaminar hacia donde nos marca el mapa este punto aquí que es el poblado de Carte Blench o algo así Carte Blench supongo que para intentar liberar a la compañera de fatigas que si no recuerdo mal se llamaba Terry en fin pues vamos a ello vamos a ver si consigo pues llegar sin dificultades porque muchas veces al empezar al intentar llegar a mi objetivo no encuentro la ruta fácilmente pero bueno esta vez parece que sí vamos a ver no quiero adelantarme el caso es que tenemos que valérnosla por sí solas o con esta niña solo por cierto aquí podemos atravesar esta verja aquí parece haber más de algún secretito a lo mejor no sería mala idea ir viéndolo bueno de hecho pues pues no no hay mucha cosa pero bueno a vamos a ver nos produce aquí aún a vale hemos aumentado nuestra salud máxima por lo visto pues no es no está nada mal no ahora creo que tenemos un punto más de salud máxima bueno pues hemos llegado sin problemas alto esta parte de la ciudad está vetada para personas como usted por favor utilice la otra entrada madre mía pero pero vale donde está esa otra entrada sabe muy bien que se encuentra en la parte sur de la ciudad tenga buen día bueno por lo menos nos ha deseado buen día pero qué discriminación no por clase social probablemente bueno vemos claramente por el mapa el camino que tenemos que seguir el sendero por el sur vamos a seguirlo aunque por aquí también tenemos una verja vamos a ir intentando intentar conseguir todos los secretos posibles aunque aquí a vale de acuerdo en el capítulo anterior habíamos conseguido un nuevo poder de lanzar a las bolas que nos pueden servir para activar interruptores a larga distancia pero hay que tener cuidado porque hay que tener buena puntería y no y no hacernos daño pues no es fácil es no es fácil la verdad que es complicado no me lo puedo creer tío que no le demos ahora bien no sé si este era el único camino posible pero bueno vamos a seguir por aquí a donde nos conduce creo que no que esto es un secreto pero bueno aunque vaya secreto ahora salimos aquí a una zona normal no bueno vámonos de aquí que corremos peligro estamos siguiendo bien la ruta imagino que por aquí estamos casi alcanzando la supongo que entraremos por el muelle por donde fuimos la otra vez con el forzudo bueno vamos a coger este corazón para recuperar un poco la vitalidad y habrá que subir por aquí imagino no hay un tesoro oculto y aquí ya parece que está la entrada sur a la ciudad efectivamente ya hemos llegado bonita música y aquí continúa esto bloqueado bueno tiene pinta de que va a seguir así todo el juego no sé a ver aquí hay una tumba que curioso no no podemos interactuar a ver qué nos cuentan estos estas personitas tu ejem parece que necesitas algo de sopa no ha llovido mucho tiempo de verdad que espero que siga así sopa de melón sandwich de rata y melón ensalada de paloma y melón infinitas posibilidades bueno se ve que no son muy ricos y esto que es vamos a entrar aquí a lo mejor es donde tenemos que ir la verdad que ni lo he probado a vale está en la casa no de no aquí desde luego no es como un hostal o algo puede ser alguna vez sientes que has perdido tu propósito en la vida y que podría desaparecer sin más pero te preocupa dejar un enorme vacío si lo haces yo tampoco bueno aquí no tenemos que venir es como un bar no sé si he estado antes no aquí no había estado antes la música aquí es lo mejor del mundo le hemos dado dinero me parece que sí seguro que tienes edad suficiente para estar aquí a vale aquí ya habíamos estado lo que pasa es que no pudimos bajar estaba que estuvimos por esta otra parte un disculpe como puede ayudarte querida conoces a alguien que vista ropa de este color quizás una bufanda pero si eso parece de teri no me cabe duda se comenta por la ciudad que fue a una reunión en la sociedad adinerada pero nunca regresó quizás quizás podrías ir allí a buscarla aunque no sé si van a dejarte entrar sin más porque no me dejaría bueno ya sabes es uno de esos lugares fijos mucha gente con demasiado dinero y poco juicio pero se ve que tiene recursos apuesto a que puedes encontrar una manera de encontrar por favor si puedes buscar a teri la sociedad es el gran y es el gran edificio en la parte norte de la ciudad muy bien vale pues ya nos han dado un poco de información aunque vamos no nada revelador ya me lo imaginaba y hemos salido por otro sitio ajá claro es que hay dos entradas bueno pues venga vamos a intentar ya directamente ir a buscar a teri que no nos dejarán eso ya cuento con ello está cerrada hay un balcón ahí arriba sin embargo quizás pueda subir ahí bueno pues ya sabemos lo que tenemos que hacer tenemos que intentar subir aquí lo cual pues no va a resultar fácil porque no veo plataformas de ningún tipo bueno ahí arriba sí parece que hay dos aquí hay otra vale voy encontrando un poco el camino y ya me he perdido bueno pues nada vamos a ir borbodeando la casa hasta que encontremos la manera de subir pues no parece fácil aquí hay algo extraño no vale por aquí parece que sí vale ya hemos encontrado el primer sitio por donde empezar el plataformeo el parkour que está tan de moda ahora de llamarlo parkour al plataformeo barte y teri el party este quién es por cierto esto no hay manera de interactuar no es curioso no sé qué es es como una nave o algo no hay ni idea bueno bueno vale pues se ve que por aquí podemos ir no hay una valla que me preocupa vamos a ver si la podemos yo creo que pasamos por encima vale y aquí también vale pues ya está listo lo tenemos ya ahora me ha caído sin querer no pasa nada vamos a ir de nuevo un poquito torpe de momento uno de los personajes más útiles del juego es esta niña alumina para que tiene un montón de poderes pues se puede defender con su bastón vaya que ahora mismo por cierto no lo podemos usar en la ciudad como no lo necesitamos y luego lanzar esas bolas pero que en realidad más que para defenderse sirven para resolver pullet pero bueno hay otra vez un poquito torpe no no estoy muy acostumbrado a los controles jugar a un juego a otro pero bueno es un poco cuestión de hacerlo poco a poco sin correr si vamos poco a poco ahí está ya lo tenemos bueno pues vamos a ver vale estoy dentro ahora de con la hora de encontrar a esa ladrona un bonita oficina parece que no hay nadie a se le oye ahí abajo claro hola hay alguien aquí abajo no puedo oírte puedes hablar más alto para que o no nos caímos nosotros también aus no no de nuevo estás bien ahí que o estoy bien espera esa bufanda que o si es la última moda mesmeriana de hecho estoy bastante segura de que soy la única aquí que lleva esto así que eres tú no cabe duda je caramba soy ter y aventurera y buscadora de tesoros extra ladrón espera que ya me has oído robaste un artefacto teslamante de aquel templo bueno lo robaste pero nosotros también íbamos a robarlo así que tú tampoco eres mucho mejor lumina y lo necesito para volver a casa bueno vale ya lo necesita con un fin más noble dámelo espera te estás equivocando mira si estás aquí para recuperar tu lo que sea es demasiado tarde un hombre llamado Tichon me contrató para encontrarlo y llevárselo y como recompensa por un trabajo bien hecho me arrojó a este pozo parece que compartimos el mismo lío así que ambas estamos atascadas no hay salida estamos condenadas Terry la gran aventurera condenada a morirse de hambre en una jaula que tragedia atrapada en una celda con la acusadora de la capucha azul que bueno bueno no no desesperes seguro que podemos hacer algo porque ya mira tiene aquí contado los días que ha pasado que bueno bueno esta no este que ha muerto pues ya ves no se ve que no le dan de comer ni nada que malos ahí va podemos atravesar por aquí pero con un poquito estoy eh estoy libre quiere quiero decir estamos libres buen trabajo niña lumina no niña mi nombre es lumina vale estupendo lumina encantadísima de conocerte si no ahora por favor puedes accionar esa palanca de ahí debería abrir esta jaula espero y por qué debería hacerlo quieres encontrar a Tichon verdad pues necesitarás mi ayuda sea donde se dirige podemos trabajar juntas darle su merecido tú puedes conseguir tu artefacto y yo vengarme de él por traicionarme y arrojarme a un pozo con un montón de peces rechonchos no sé tenemos un enemigo en común amiga no pierdes nada liberándome por favor déjame salir bueno está bien mira que está mi vecino Totoro esto para ahí va qué cabrón parecía que era buena persona se parece a los bichos de Hayao Miyazaki de la película mi vecino Totoro bueno pues vamos a ver porque habrá que dar un pequeño rodeo para llegar a esa palanquita por aquí no podemos pasar ¿no? con los poderes de lumina pero bueno por aquí sí así, así, así por aquí no bueno vamos a fijarnos porque a lo mejor hay algún interruptor o algo espérate por aquí hemos venido ¿no? sí pues qué raro ¿no? vamos a mover un poquito ah vale hay que ir por aquí vale voy a dar un gran rodeo ¡hija! don't worry about it aquí bueno a lo mejor con estos bichos tenemos que hacer algún tipo de puzzle ¿eh? no lo descartes nos matan pero a lo mejor nos pueden servir de balsa quién sabe bueno esto también a lo mejor resolverá algo y si no pues queda bonito por lo menos abrirlo ¿what? eh cuidadín ¿eh? no me des hay un nufar o algo como se diga espérate un momento que ya sé por dónde hay que ir por aquí ajá ya hemos encontrado la manera de subir a las plataformas altas y ahora oi va cuidado que me caigo que ya lo estoy viendo bueno pues ya hemos llegado no era tan complicado genial buen trabajo ni esto ilumina ahora nos queda el asunto de la salida principal ¿puede ver alguna otra palanca desde ahí? uy sí hay otra aquí ahí pero está muy lejos no puedo transportarme no te preocupes por eso una aventurera de clase superior tiene algo así bajo control vamos a trabajar en equipo aquí aquí pescadito veamos si podemos hipnotizarte ah que bueno si es verdad no me acordaba ya del poder de esta venga vamos a hipnotizar a este bicho eh 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 que no me acuerdo del botón este vale y ahora manejamos a mi vecino Totoro madre mía madre mía que bicho más raro que tiene una lengua de de camaleón no puedo hacer lo único que podemos hacer es darle en guetazos no hace ninguna acción extra tengo un poco de mala puntería a ver mira para allá bicho a ver voy a intentar dirigirme en línea recta ahí ahora coño pues sí que hay que tener puntería ¿no? pero si le he dado no fastidia a ver tenemos que salir de ¿qué estoy haciendo mal? no sé no sé tío ah le tengo que dar con la puntita madre mía es complicado espera yo creo que el problema está en que estamos en una superficie un poco baja bueno bueno he parado un segundo el vídeo porque no sabía como resulta que no hay que darle con la lengua sino que tenemos que acercarnos aquí a Teri y nos montaremos encima del bicho y nos servirá de de transporte y ahora ya pues con alejaremos al bicho dejaremos de controlarlo y ya pues podemos activar la palanca y ahora pues ya habrá que volver de la misma manera ¿vale? nos montaremos en el bicho y de hecho pues ya te digo si puedo acercarme un poquito cuidadito que los otros me pueden atacar ¿eh? no sé yo si me atacarán no parece que no que nos respetan pues ya que estoy montado en el bicho pues vamos a quedarnos aquí cerca ¿no? por si acaso este personaje pues no puede llegar por sí solo ok pues ya hemos hemos resuelto el puzzle que guay y yo creo que podemos salir con Terry y luego ya saldremos con con Lumina primero con Terry que es la que ha llegado antes ah dulce libertad nos volvemos a encontrar bien eso era de vengarme por mi cautiverio y de recuperar mi artefacto si eso también y cuando hayamos acabado voy a prestarle un poco de atención a esa señorita de azul señorita vale estoy justo aquí ah vale ¿qué? oh no no me encontré con esa vieja rara en uno de los templos ah se refiere a la anciana ¿no? espera ¿tú también te has encontrado con ella? eh sí ¿os soltó un rollazo sobre el destino también? no exactamente pero a Toa como si supiera un montón de cosas sobre mí bueno nos encargaremos de ella más tarde primero tenemos que encontrar a Tichon la capitana de la nave de ahí arriba es una vieja amiga ella nos llevará al desierto pues iremos a hablar con ella la pregunta es ¿cómo? ah vale mira de hecho Lumina ya va automáticamente así que nosotros ahora iremos con Terry a hablar con la capitana ah capitana Jessica compañera de aventuras y mesmeriana hola querida amiga todo un placer verte de nuevo se te ve espléndida hoy si puedo decirlo para el carro Terry nos vas a conseguir un viaje no vas a conseguir un viaje gratis pero como tu amiga de confianza yo que no todavía me debes pasta por aquel vuelo a través del océano mi aeronave no se mueve ni un pelo antes de que pagues vale ¿cuánto por ir hasta el desierto del oeste? con la deuda que tienes 50 onzas mesmerianas ni una menos bueno pues le pagamos ¿no? porque creo que tengo de ese dinero el pago se hace al encargado de los billetes junto a la escalera bueno pues vamos a pagarle capítulo 6 la persecución bueno por lo visto tenía dinero ¿no? si no no hubiera pasado esto aquí estamos ahora como bueno ha habido un corte de golpe y ahora de repente ya nos encontramos en el desierto aquí estamos ahora como iré a buscarle ah está bien adelante pero ¿qué ha pasado? como que me he perdido algo ¿no? ¿qué narices ha pasado? no sé yo creo que ha pasado en fin ha habido como un corte un poco extraño bueno bueno vamos a seguir a ver si tiene esto sentido creo que me he saltado algo ¿no? bueno tenemos que encaminarnos hacia el norte lo que no entiendo muy bien es como que me he perdido algo de la historia ¿no? ha salido corriendo lumina no parece que me haya saltado yo una intro no a ver vamos a ver qué nos dice ahora este lugar es muy fascinante pues nada seguiremos yo no he hecho nada malo en fin aquí ya la partida queda guardada y bueno el caso es que vamos en busca pues eso de de la venganza y podemos cambiar de personaje ambos van dirigidos al mismo sitio y de hecho pues tenemos que manejar alumina porque es la única capaz de atravesar las vallas estas de metal aquí encontramos unas ardillitas o una no sé como llamarlo esto ratas pues yo que sé y a ver ahora por dónde podemos ir no parece que ilumina pueda hacer mucho ahora ah vale espérate que podemos subir por aquí ok entonces a veces me lío un poquito bueno interruptor abierto ahora ya Terry nos puede seguir los pasos creo que hasta allí no llego pero por aquí sí vamos a seguir con lumina y por aquí iríamos a otra zona aunque antes de ir voy a ver qué podemos hacer aquí porque quedan cosas por hacer creo por aquí podemos ir por ejemplo bueno yo creo que ya está a lo mejor esto está para que Terry nos acompañe y nada más pero bueno a lo mejor hay un poco de dinerito quién sabe vamos a explorarlo bien de momento hay salud y ahí arriba cómo puedo llegar tío por aquí no parece está un poco secreto por aquí arriba creo que tampoco habría sido posible está demasiado lejos no sé parece que tenemos que venir por aquí vaya hombre no me han dado curioso es posible que aquí podamos llegar ostras bichos estos de mierda vamos a cargarnoslo a ver vamos a intentar vamos a intentar conseguir ese secreto habría que venir por aquí pero no llega pues no sé tío no sé bueno no pasa nada bueno vamos a cambiar de zona y listo y esto que es aquí hay como una especie no sé no puedo hacer nada déjalo déjalo ya porque no sé cómo pero habría que buscar una manera de subir aquí arriba pero lo desconozco la manera no se me ocurre nada así que vamos a ir a seguir avanzando por donde el juego nos permita y luego ya vendremos a buscar cuando no podamos seguir ya vendremos a buscar a Terry para que nos ayude bueno aquí hay otro tótem esto va perfecto porque así podemos rápidamente ir a buscar a Terry sin retroceder nosotros el que hace tiempo que no manejamos es al niño pequeñito por aquí no podemos pasar esto sería para que acceda al niño precisamente este tipo de camino porque puede pasar por debajo del suelo hay un cofre pero vamos a mirar de conseguirlo yo creo que sí por aquí se puede ahí lo llevas será para conseguir dinero si nada más esto solo dinero pero bueno por si acaso conviene ir cogiéndolo no vaya a ser que más adelante lo necesitemos y bueno creo que hasta aquí vamos a llegar ¿o qué? bueno todavía a lo mejor puedo llegar un poco más lejos ¿no? es increíble que no pueda subir este pequeño escalón pues no y esto tampoco lo podemos abrir el caso es que tampoco sabría cómo pasarme esta zona si te digo la verdad porque con Terry no sé qué vamos a hacer no sé qué vamos a hacer con Terry a lo mejor estos bichos nos pueden ayudar fíjate lo que te digo pues sí sí yo creo que la clave en este nivel va a ser hipnotizar a los bichos así que vamos a ir a buscar a Terry y ya sé me imagino por dónde van los tiros con este personaje podemos correr no se puede digamos que que mover que hacer esas esquivas o esos desplazamientos pero con este personaje podemos correr y claro como no podemos avanzar en este nivel primero voy a intentar a ver madre mía que me van a matar ya verás es que hay demasiadas ardillas necesito hipnotizar a una sola vale a ver si me viene si viene una por mí tú venga ven a por mí espérate y vamos a explotarla aquí ahí está lo sabía y el puzzle se resuelve destruyendo ardillas es un poco un poco de mal gusto pero bueno tampoco en fin no sé son de mentira no son reales vale y aquí pues también podríamos hipnotizar a esta ardillita destruir este camino oh no me recuerda a los lemmings cuando explotabas a un lemming para ayudar al resto ¿me entiendes? se tenían que sacrificar por el resto hostia mira un cangrejo lo que más lo que más ha molestado un poquito del juego es que de repente nos hemos plantado aquí en el desierto y no ha habido no sé ha habido como alguna especie de fallo en el juego como que no sé podría haber un poquito más de presentación no sé digo yo no sé bueno por aquí no podemos seguir aunque de nuevo el cangrejo puede ser nuestro aliado vamos a hipnotizarlo es una pasada tío que podamos utilizar a los enemigos me encanta este juego fíjate podemos podemos escondernos lo cual pues no sirve de mucho yo creo pero también podemos dar pequeños saltos con este cangrejo o no sé si es un ataque la verdad si es no parece resultar muy útil pero bueno vamos a intentar interactuar aquí no hace nada a lo mejor también pues también el cangrejo es capaz de de romper pequeños o sea de romper piedras ¿no? habrá que buscarle alguna utilidad al cangrejo de momento poca cuidado que hay una ardilla ahí tío menos mal que no nos está haciendo nada no me lo creo y esta piedra a lo mejor es la clave un interruptor o algo será un interruptor de presión no creo no voy a cargar la ardilla hostia que nos da a ver voy a dejarlo aquí a lo mejor es un interruptor de presión tiene pinta tiene pinta de ser un interruptor de presión y a lo mejor dejando ahí al cangrejo pues se abre alguna puerta ¿sabes? tiene pinta de ser un interruptor de presión pues sí pues sí ya no sé por dónde había venido bueno aquí habría que que coger a una ardillita aunque ahora no las tengo aquí hay una vamos a hipnotizar a esta ardilla e ir despejando los caminos cerrados vale perfecto más que nada pues yo que sé para aunque esta piedra quizás al que le ayudaría es al niño pequeño no a nosotros a ver pues estoy un poco perdido no parece que haya cambiado mucho poniendo al cangrejo en ese sitio ups a ver que ha pasado algo nuevo ¿no? ahora el cangrejo transporta ah vale vaya hombre a ver y estas losas a lo mejor nos pueden resultar útiles entonces ah vale un momento que creo que sé que hay que hacer me parece que sé lo que hay que hacer vamos a intentar coger a este cangrejo espérate que aquí estamos en un mal sitio vamos a ponernos está complicado porque ahora hay tres yo no sé si matarlos entre vale vamos a coger a este cangrejo y vamos a luchar contra los otros bueno si no da igual vamos a ahora parece que estamos ahí a salvo da la sensación de que este cangrejo nos puede servir de plataforma no me había dado cuenta de la utilidad que puede tener puede servirnos de plataforma no aquí no desde luego aquí no se puede plantar vale aquí no pero en otro sitio puede que sí mira no estábamos tan a salvo como me pensaba bueno vamos a intentar ver si realmente es una plataforma el cangrejo el caso es que se puede enterrar en la arena pero en las superficies duras no vale no sé habría que buscar algún sitio donde lo podamos digamos que posar y por ejemplo aquí y comprobar si es una plataforma porque creo que a lo mejor es lo que es no no espérate que también pues ah vale si se levanta y no claro es que soy tonto venga vamos es una plataforma claro que es una plataforma ahí está es una plataforma está gracioso el puzzle eh si lo que ocurre es que solo podemos colocarlo bueno pues ya estamos accediendo a una nueva zona si ahora que lo pienso aquí no podíamos ir vale aquí vamos a necesitar la ayuda del forzudo que no va con nosotros un poco de dinerito ¿no? por aquí podemos ir mierda tío que cagada por cierto es que a ver por aquí ya podía ir eh o sea también soy un poco idiota yo eh porque no he descubierto nada nuevo ah por aquí no si si he descubierto porque con este personaje bueno pues vamos a cambiar a Terry si acaso ¿no? o qué a Terry a Lumina quiero decir aquí se ve aquí no nos atacan ¿no? por lo visto en esta zona pues sí sí nos atacan vamos a ir un rato con Lumina a ver si jugamos avanzamos más con Lumina podemos venir por aquí con Terry no pero bueno Terry puede ir por el otro lado como hemos comprobado y Terry por aquí no puede hacer mucha cosa ¿no? ahí va hay un cangrejo pues no esto vamos a necesitar la ayuda del forzudo para avanzar aunque tampoco la salida parece estar al norte es que yo también soy voy mirando un poquito el mapa bueno vamos a ver si con la ayuda de de los cangrejos estos podemos subir a una superficie más alta para ir para el norte si está por aquí el camino ok pues venga vamos a seguir por aquí que el camino es por aquí estoy más perdido bueno aquí se ve claro por dónde hay que ir hay que ir con este personaje con Lumina ahora mismo aunque Terry no puede seguir por abajo ok aquí habrá que utilizar las bolas las bolas estas que lanza Lumina pero primero tenemos que subirnos un poco más arriba y no podemos necesitamos un cangrejo espérate espérate que podemos se puede se puede hay que ser más observador a ver una estrella cayó del cielo en una zona llena de arena ya nunca estuvo reseca fue una tierra helada bueno esto lo podemos romper no me gusta la música está muy entretenida y aquí hay cangrejitos que nos ayudarán Terry y de momento con Lumina poco más no por lo que veo vamos a tener vamos a tener que cambiar a Terry hemos activado un interruptor que abre una puerta por aquí correcto y no mucho más era una habitación secreta ah vale por aquí podemos llegar con bueno vamos a tener que ir a buscar a Terry vale vamos a dejar si acaso espera por aquí por Lumina podemos seguir aunque no muy lejos sí por aquí vale no sé dónde ah vale por aquí hemos venido antes vamos a buscar a Terry pero claro tampoco es tan sencillo hay que ir a un tótem si no queremos darnos una pateada importante aunque bueno tampoco para tanto ¿dónde están los tótems? aquí no hay ninguno no me lo puedo creer no he encontrado ningún tótem juraría que he visto alguno no no he visto ninguno aquí hay uno ¿lo ves? para que no lo había utilizado bueno vamos a a volver a por Terry y a ver cómo espérate que esto no es lo que quería hacer vamos a volver aquí dejaremos aquí espero que no le hagan nada no creo ¿no? si vamos a cambiar de personaje y a ver si con Terry logramos llegar al mismo sitio pues tenemos que utilizar creo que el cangrejo ¿no? para llegar a esta zona de aquí teníamos que pasar por aquí dejar al cangrejo creo que es necesario hacer esto porque es la única manera y ahora ya estamos por aquí podemos ir hacia el norte si correcto vale ahí hay un tesoro ese tesoro es accesible necesitamos un cangrejo pero con un cangrejo podríamos conseguir ese tesoro aunque no hay ninguno aquí tenemos uno pues venga vamos a intentar conseguir ese ese espérate a ver si me cargo la ardilla que nos va a fastidiar ala a la porra porque también se puede morir el cangrejo cuidadito a ver si nos da tiempo a llegar aquí no espérate claro resulta que primero tenemos que llevar al cangrejo va a ser por un poquito de dinero pero en fin vamos a por si acaso hay algo mejor vamos a tener que primero dejar al cangrejo en el sitio que queremos subir y ahora ir a buscar al personaje ahí está son pequeños secretitos que a lo mejor pues no son necesarios para pasar del juego pero bueno los han puesto para que cuidado ostras venga ya hemos llegado perfecto si era un poquito de dinero y nada más ahí se queda nosotros vamos a seguir adelante a ver si por aquí podemos ir supongo que ahora que voy a necesitar otro cangrejo para subir aquí arriba correcto lo pondremos aquí y ya vamos a hacer exactamente lo mismo está muy bien este puzzle muy entretenido y ya hemos llegado donde está Lumina y ahora habría que conseguir un nuevo cangrejo que lo tenemos aquí al lado vamos a despertarlo hello y vamos a hacer exactamente lo mismo para llegar a este cofre que no sé si va a ser de dinero o de algo más interesante era dinero bueno pues entonces por donde podemos ir ahora por aquí por el norte no creo bueno si podemos subir con podríamos ir avanzando un poquito con con Terry vale aunque con Lumina creo que también hemos podido avanzar pero bueno iremos con Terry a ver al fin y al cabo pues tienen que ir las dos adelante tarde o temprano dejaremos aquí al cangrejo ahí está y bueno esto hay que desbloquearlo pero no hay ardillas habrá que ir a buscarlas y si hemos hecho bien en venir con Terry porque necesitamos aquí subir un poco de altura vamos a subir no se puede quedar el cangrejo aquí es una zona a ver si aquí no basta es que está demasiado separado no creo que vaya bien no entonces donde hay que poner al cangrejo no me lo explico hay que buscar una zona donde se pueda subir que no la hay creo que vamos a tener que colaborar con los dos personajes fíjate lo que te digo no sé si es posible ah sí 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 se puede claro es verdad o sea el hecho de que el hecho de que Terry sea la que hipnotiza no significa que no pueda subirse en el cangrejo ilumina no sé si me explico entonces vamos a colaborar con los dos personajes vamos a cambiar de a para cambiar tenemos que ir personalmente al tótem es un poco coñazo pero bueno pues sí no me había dado cuenta aquí está y aquí ya pues podemos cambiar a alumina que con ella sí que podremos bueno espérate si por aquí podía bien si no me caigo pues podremos llegar a ese punto ahí está y ahora pues con lumina sí podemos subir aquí muy bien de hecho creo que no hacía falta ni mover al cangrejo ¿no? porque sí hacía falta porque estaba un poco separado y aquí pues necesitamos hacer exactamente el mismo puzzle vale tendremos que venir primero pero con con Terry lo que no sé es cómo venir aquí con Terry es un poco el problema que encuentro a ver aquí podemos interactuar otra vez esta cosa apuesto a que pertenece a Tichon si es una nave voladora ¿no? que tiene Tichon bueno ¿qué podemos hacer? ¿qué podemos hacer? porque es que necesitamos que Terry llegue aquí pero no puede llegar habría que romper esto pero necesitamos traer una ardilla necesitamos que Terry traiga una ardilla hasta este punto ¿vale? va a ser un puzzle un poco complicado creo que podemos hacerlo podemos hacerlo ¿vale? se trata lo que pasa es que las ardillas no saltan pero podríamos hacer lo mismo que hemos hecho con Lumina con una ardilla de manera que primero pues tenemos que colocar todo el tinglao de nuevo lo voy a preparar cortando el vídeo bueno he estado probando a ver cómo conseguir llevar una ardilla a la parte superior y resulta que no es a través de un cangrejo no hace falta he puesto aquí un cangrejo para ver si podía poner aquí la ardilla y subir encima pero se ve que tiene muy poco peso pero no me había acordado de que la ardilla es un animal muy pequeño y puede caber por los recovecos así que una manera de acceder arriba es a través de este agujero y así pues ya podemos romper estas piedras que nos impiden avanzar ahí está terminado y este pues que se vaya por aquí de paseo la verdad es que no me acordaba ya de que con las ardillas podíamos pasar por por los agujeros pequeños pero bueno ahora ya por fin lo he conseguido y podemos acceder con Terry aquí arriba que antes no podíamos y ahora que tenemos aquí a Terry que era lo que necesitábamos podremos resolver este puzzle final sencillamente vamos a despertar a este cangrejo y podemos llegar aquí a la llave poniéndolo aquí y ya lo tendremos terminado listo ponemos aquí la llave y ya hemos llegado bueno todavía nos falta un poquito más por lo que veo así que voy a parar el vídeo aquí y si te ha gustado dale a like por favor gracias y hasta el próximo vídeo de World to the West bye bye y y y y y Gracias por ver el video.